Puerto Vallarta, la desaparición de una joven de nacionalidad mexicana y estadounidense desató una búsqueda frenética por parte de su padre hasta encontrarla. El asunto inicialmente se manejó como un caso de trata de personas, sin embargo, la Fiscalía de Jalisco estableció que la finca donde se encontraba la menor era un sitio de reunión para adictos a las drogas. La joven, una menor de 15 años, se fue por capricho de su casa hace una semana. Sus padres, al no recibir noticias de ella, denunciaron la desaparición. La familia comenzó a recibir mensajes vía telefónica en la que ella afirmó ser víctima de abusos y maltratos. Familiares de la menor convocaron a una manifestación el jueves a las 4 de la tarde, horas en la zona donde su celular envió la última comunicación, en el cruce de las calles Ecuador y Costa Rica, en la colonia Valentín Gómez Farías. Al llegar, su padre fue notificado por dos mujeres que la vieron acompañada de dos jóvenes. Una de ellas dijo que los tres se presentaron a su negocio a comprarle frijoles y la otra les indicó la finca donde estaba. Alrededor de las 9 de la noche horas del jueves, la policía municipal entró a la finca señalada donde encontraron a la joven inconsciente bajo los efectos de alguna droga, y se detuvo a 10 personas. De las cuales 8 ya fueron liberadas porque solo se les pudieron fincar faltas administrativas, en tanto dos permanecen detenidos. Investigados por privación ilegal de la libertad, lo que en un inicio parecía un caso de trata de personas fue minimizado por la Fiscalía General de Jalisco, luego de que en algunos mensajes de WhatsApp la muchacha anunciaba su salida de la casa para buscar su libertad. Sin embargo, desestimaron otros donde la misma mujer denunciaba los abusos sexuales y físicos a los que era sometida. Dentro de las personas que fueron aseguradas en la finca, había mujeres que supuestamente también eran víctimas de trata, sin embargo ninguna presentó denuncia al respecto. Los padres y los uniformados que participaron en el operativo en la finca confirmaron que buscaron al fiscal Javier Maldonado, sin que éste diera respuesta. Gracias por ver el video.